Gracias, señor presidente. Este tema lo hemos debatido en formato de comparecencia, que es mucho más largo, y siempre nos ha faltado tiempo. Lógicamente, hoy tendremos que dar simplemente unas pinceladas. Ha faltado tiempo por la gravedad que tiene. Usted yo creo que lo ha explicado muy bien. Solo le añadiré que ese fenómeno de competencia desleal entre empresas y daño a la hacienda pública, en la situación que vivimos de crisis, no es más disculpable, sino que es más censurable, porque el daño que produce es mayor en momentos de dificultad que en momentos de bonanza. Es decir, el tema es tan grave como enquistado está en la sociedad. Y seguramente usted ha hablado de unas cifras, hay otras. Se habla de que la economía sumergida en esta región pudiera estar en torno a la cuarta parte de la producción que se tiene, en torno al 25%. Digo que es un fenómeno que seguramente puede progresar porque hay personas con voluntad de infringir. Y digamos que también, y se ha reflejado en algunas encuestas, cierta comprensión social. Y, por tanto, las tareas que hay que hacer para combatirla, una tarea gigantesca que tiene que llevar, por expresarlo de alguna forma, medidas de tipo de inspección, digamos medidas policiales, pero también actuaciones y estímulos sobre la conducta del conjunto de la población. En este sentido, no quiero dejar pasar el reflejar que ahora mismo hay un debate vivo, fundamentalmente, la propia COE lo ponía encima de la mesa la semana pasada, los inspectores de Hacienda, sobre una reforma fiscal que produzca incentivos para la conducta de los ciudadanos en la ayuda precisamente a evitar ese tipo de economía sumergida. Digamos que hay un debate de dar pasos adelante. Como tampoco, y aunque sea de manera muy rápida, quiero dejar de hacer constar que a veces se adoptan medidas que hacen que este paso adelante sea una especie de veno de Penélope y también tenga marcha atrás. Y yo, en concreto, y sin explicarlo con mucha exhaustividad, decir que consideramos y ha quedado demostrado que la reforma laboral que hizo el Gobierno de España es una máquina de fabricar economía sumergida, que da pie precisamente a este tipo de conductas que queremos corregir. ¿Cómo nos da la impresión de que algunas de las actuaciones que se están teniendo en la agencia tributaria relacionada con determinados casos de cajas B de partidos políticos no es precisamente lo más elocuente para que los ciudadanos entiendan que trabajar en B no es una fórmula aceptable en la sociedad moderna en la que vivimos? Usted lo ha dicho, en Murcia tenemos un plan y yo le diría que el plan tiene buenos objetivos. Algunos por desarrollar completamente. Si quiere, a modo de ejemplo, le diría que, en fin, además del convenio con ayuntamientos, nos fijamos los convenios interconsejería, los convenios con la fiscalía. Y este grupo añadió y pensó que se había considerado como bueno incluso intercomunidades, fundamentalmente de Murcia con la comunidad valenciana, porque gran parte del fraude laboral que se produce en esta región, sobre todo relacionado con la recolección de cítricos, tiene que ver con empresas pantalla que están pasando el límite de la provincia y que no tiene sentido que no actuemos de manera coordinada. Hay objetivos que tienen que ver con el régimen de sanciones a las empresas infractoras. Dijimos que íbamos a hacer un desarrollo legislativo para que el castigo no se quede solo en la mera sanción por la infracción que cometen, sino que en la licitación pública tengan algún tipo de penalización a aquellas personas que después en la actividad privada están infringiendo con una ley que nos hace daño a todos. Se habla también de reforzar la labor inspectora, porque, en fin, para pedir, le pedimos a los ayuntamientos. Hay que dar. Y, en ese sentido, se le marcó un objetivo al Gobierno, que era modo de como se hizo en la comunidad extremeña, un convenio que reforzara los efectivos de inspección que existen en la comunidad. Se habló de desarrollar campañas concretas en sectores y, sobre todo, en temporadas. Yo no tengo los datos personalmente, pero los sindicatos nos dicen que no solo no se está haciendo, sino que hay algunos trabajos de temporada que parece que cuentan con cierta bula a la hora de infringir lo que es la regulación laboral de sus trabajadores. ¿Cómo hablamos de campañas que íbamos a incluir en la estrategia de responsabilidad social corporativa? Se dice explícitamente en el objetivo, me parece que es el número diez, responsabilidad social que ha presentado el consejero Abombo y Platillo hace un par de semanas y que, sin embargo, no contempla nada de lo previsto en los objetivos de lucha contra la economía sumergida. Lo digo porque, efectivamente, es importante, trabajo hay. Yo le tengo que decir, honestamente, que me ha gustado mucho su exposición. Sin embargo, tengo la sensación de que la moción que nos trae aquí es una moción que está caducada, porque ese mismo texto literal ya se aprobó en las resoluciones de la Comisión de Empleo del día 3 de julio, posterior a la presentación de su moción, que sí tenía plena vigencia cuando usted la presentó en mayo del año pasado, porque, efectivamente, se está desarrollando y con cierta efectividad, luego, en fin, podríamos haber dedicado el día a… Usted está en su derecho de hacerlo como quiera, pero yo también en decirle lo que me parece, que más que traer un refrito que no añade nada o, en todo caso, si añade, abunda en lo que ya se estaba, digamos, haciendo bien, pues que quizá podríamos haber dedicado este tiempo a impulsar la lucha contra la economía sumergida en aquellas cosas que no se están desarrollando. No obstante, ya le digo que a pesar de pensar que está caducado, si esto como lo que daña no abunda, el Grupo Socialista le va a volver a dar un voto favorable, como ya lo dimos en el mes de julio. No tendría otro sentido o sentido hacerlo de otra forma. Gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Pujante.